Niña que tiene su linda mano Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Niña bonita, consentida Niña que tiene su lindo labio Que cuando me están besando son como los caramelos Niña que tiene su lindo pelo Que lo tiene tan divino Pero a ver que te lo veo Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Que niña más bonita la que me está mirando Que cuando me acaricia yo me siento emocionado Que cuando me acaricia yo me siento emocionado